Hoy desarrollamos el segundo encuentro y panel de mujeres empoderadas para todos aquellos que tienen esa iniciativa de emprender de desarrollar no solamente propósitos o proyectos personales sino también impactar la vida de otros. Muy productivo para nosotros las mujeres ya que nos empoderó, nos abrió más la mentalidad hacia el emprendimiento y además hacia el amor propio. No te limites a que debo tener dinero o que debe ser la idea más innovadora. Limítate a darle ganas y ponerle disciplina a lo que haces. Definitivamente estos espacios son para construir, fomentar este empoderamiento en las mujeres y que bueno que se den estos espacios y con esta gran alianza que hemos hecho con la Universidad del Magdalena que de verdad Santa Marta estaba a la espera de esto. Tengo un emprendimiento que se llama Mr. Boyoye. También soy líder de una red de emprendedores que se llama emprendamos y fabriquemos juntos. Diarchen es una marca que se encarga de crear, diseñar y distribuir prendas disruptivas para comunidades minoritarias y generar un cambio, generar un impacto a través de la moda, a través del diseño, a través del glamour. Me encanta la iniciativa social que está teniendo la Universidad del Magdalena que cada día quiere crear ese empoderamiento femenino y decirle a la mujer tú puedes a pesar de todas tus dificultades a seguir adelante, a crear algo propio. Pulsar a las mujeres para que se animen a ejercer su emprendimiento con una idea que no se quede solamente ahí plasmada. Que va muy en línea precisamente con la misión institucional de nuestra Universidad que es la transformación de vidas. ¡Gracias!